Esto que estás viendo es un hotel, el Hotel Embajador, acá en Clorinda. El que está dentro de este hotel es Miguel. A Miguel lo trajeron por un contacto estrecho. Gente que no tiene justificativo para que esté de frente. Dos hisopados negativos tengo, nos queremos ir a Buenos Aires, ya nosotros somos ahí. Me trajeron ayer porque soy hermana de un positivo, pero no le veo a mi hermano hace más de un mes. Hoy es historia y lo viste en TN, 30 años de todos nosotros.